Miles de personas visitaron Chepén este Viernes Santo para participar del Viacrucis más alto del Perú. Jesús recorrió las 14 estaciones hasta llegar a esta cruz 600 metros hacia arriba, donde fue crucificado y finalmente resucitó para renovar la fe del pueblo. Lo que nos hace y nos motiva a nosotros de venir es nuestra fe católica. Realmente este mensaje nos quiere dar a nosotros que debemos de vivir en amor, en paz, unidos realmente al amor de Cristo. Es recordar la pasión de Cristo, ¿no? Para recordar todo el sufrimiento que hizo nuestro Señor para poder salvarnos del pecado. ¿Alguna petición importante, especial, quizá en esta ocasión tan importante de fe? Que esta Semana Santa nos ayude a reflexionar y que reine el amor siempre y la unión en nuestros corazones. Las 22 estatuas ubicadas a lo largo del camino recordaron la pasión de Cristo y en cada una de las estaciones los creyentes reflexionaron sobre los momentos más importantes que vivió Jesús en este Calvario. Seguimos elevando a Dios nuestras oraciones, nuestras peticiones y les invito que en cada estación, cada uno de ustedes también, con mucha fe, pida al Señor por lo que más necesita. Para llegar hasta la cima se deben recorrer 767 escalones y para ello el equipo de paramédicos, bomberos, personal del SAMU y la Policía Nacional estuvieron atentos para brindar atención urgente para quien lo necesita. Las expectativas ya se superaron, hasta este momento ya hay más de 10.000 turistas locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales que han venido a presenciar este Vía Cruz y el Chepén, ¿no? El recorrido duró dos horas. Pequeños jóvenes y ancianos subieron el Cerro Chepén desde temprano, un momento de mucha fe durante la Semana Santa. ¡Gracias!